Luchini anuncia la recta final de la isla, desafío en Grecia y Turquía 2024 y algunas cosas han cambiado, sin duda alguna todo lo que se viene va a ser una auténtica locura ¿Por qué? Porque esta semana tendremos eliminaciones dobles, dos se van y la siguiente semana va a haber eliminaciones diarias a partir del martes para llegar a la última semana de la competencia, la semana de fusión con 7 desafiantes, solo 7 llegarán, 6 van a quedar en el camino ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Todo esto y mucho más en este video así es que quédate conmigo que aquí comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, pues así es Luchini por fin ya dio la noticia, la información de lo que va a suceder ya en esta recta final de la competencia y agárrense porque esto sí va a estar de locos aunque hay cosas buenas y cosas malas, debo decirlo, la verdad es que estoy triste porque pues la parte más interesante de la isla, de la isla en sus temporadas y del formato original por decirlo de alguna manera el formato que atrapó y cautivó a México porque sí, hay que decirlo tal cual señores antes de Hexatlón el reality que estaba siendo una locura en México era la isla y entonces esa isla que tanto nos atrapó la parte más intensa, la parte que era mi parte favorita era cuando llegaba a fusión y que eran un par de semanas o sea, no nada más era una, eran dos inclusive en alguna creo que llegaron a ser cuatro o cinco donde ya estaba el juego de manera individual donde teníamos prácticamente de todo sí había traiciones, había estrategias y demás pero era una competencia en la cual ya era sálvese quien pueda, ya era totalmente individual y es donde comenzaban a salir los que no aportaban los que se tenían que haber ido desde antes pero ahora al parecer TV Azteca en este nuevo formato en esta nueva edición de la isla en este 2024 simplemente ha decidido que no sea así y le dio más importancia a todo lo que se desarrolló a lo largo de esta temporada inclusive la prefusión ya duró más de lo que va a durar fusión que para mí lo digo, eso es lo malo de lo que dijo Luchini pero bueno, a ver, vámonos con calma vámonos armando las piezas de este rompecabezas porque la información, lo que dijo Luchini vamos a resumirlo y vamos a desmenuzarlo aquí en este videíto así es que bueno, pues no perdamos el tiempo y vamos a darle en la semana número 11 de competencia fue en esta semana donde Luchini ya dio la información y dijo lo que pasa, lo que se viene ya tres últimas semanas de la competencia se revela con esto la fecha de la gran final de la isla que tendría que ser el viernes 6 de septiembre así es, el viernes 6 de septiembre estaría siendo la última semana bueno, esa semana y sería la gran final el último episodio de la isla en esta temporada por lo cual nos quedan prácticamente dos semanas y media menos de tres semanas estamos ya prácticamente en el miércoles miércoles 21 de agosto depende claro cuando tú veas este video a mediados de la semana número 11 en competencia y fue aquí donde Luchini dijo que ya quedaban menos de dos semanas para la fusión ¿por qué? porque esta semana acaba y hay dos eliminados esta semana la semana la semana perdón que culmina el viernes 23 va a dejar a dos eliminados va a haber dos duelos de salvación de los cuales el equipo que gane automáticamente va a quedar en riesgo aquí no va a haber eliminaciones mixtas aquí no va a haber de que uno y el otro no el equipo que pierde en ese momento va a tener que meter ya en riesgo y por consecuencias va a perder a un integrante más recordemos los verdes ganaron en esta semana esa ventaja del reloj de arena que pueden utilizar según lo que ha dicho Luchini en cualquiera de estos dos enfrentamientos los naranjas ganaron el duelo de la embajada por lo cual sus tres votos lo pueden utilizar también en cualquiera de esos tres de esos dos perdón enfrentamientos de salvación los cuales podrían ser jueves y viernes y yo creo que va a ser de esta manera o el viernes sería que tengamos perdón dos salidas pues eso lo vamos a ver muy pronto pero entonces esta semana la número 11 que culmina con el día viernes 23 va a haber dos eliminados por lo cual pues simplemente a ver hasta el momento vamos a hablar también de cómo van las cosas hasta el momento en esta semana número 11 quedan 7 naranjas 7 naranjas contra 6 de los verdes entonces nos da un total de 13 desafiantes de 13 participantes que son los que quedan en competencia cuando salgan en esta semana los dos que van a quedar pues únicamente llegarán a la semana número 12 11 desafiantes 11 desafiantes de los cuales en esa penúltima semana que sería pues prácticamente ya la semana penúltima de la competencia estarían quedando fuera 4 por lo cual con eso nos quedaríamos ya prácticamente con un total de 7 7 desafiantes son los que van a afrontar la última semana entonces para la semana número 12 que culmina el día viernes 30 se van 4 4 vamos a tener eliminaciones diarias después del lunes entonces martes miércoles jueves y viernes eliminaciones diarias el único día que se descansa de eliminaciones es el lunes que se va a competir por el territorio propias palabras de Luchini el mismo lo dijo y ya una vez que culmine esa semana digámoslo de esa manera la del viernes 30 de agosto llegará la última semana la última semana de competencia que precisamente cerrará con el día viernes 6 de septiembre que es cuando debería de ser la gran final de la isla si es que no hay ningún cambio a todo esto así es que entonces prácticamente en esa semana final estarían llegando también 7 desafiantes y de esos 7 desafiantes tendríamos que ver eliminaciones también prácticamente del diario para que al final se llegue ya a la gran final que sería de 2 o 3 desafiantes esto si podría mover el ritmo de las cosas depende como lo manejen ya en esa última semana que sería prácticamente la única semana de fusión así es que las cosas están intensísimas esta semana semana 11 se van 2 la semana número 12 se van 4 y ya la semana número 13 tendríamos salidas diarias prácticamente para llegar a la gran final eliminaciones también de un montón de gente así es que entonces amigos se tendrían que ir de mínimo 4 eliminados o 5 eliminados depende cuántos manejen para que lleguen a esa gran final 2 o 3 no sabemos hemos tenido finales así pues vamos a ver qué es lo que sucede prácticamente esto ya está llegando al final ya las cosas como tal ya están establecidas el formato y todo esto puede tener cambios lo repito algunos ligeros pero las semanas de la isla ya están contadas así es que ustedes díganme qué opinan yo en lo personal lo sigo diciendo para mí es bastante lamentable se me hace sí algo triste inclusive que digo no puede ser que la parte más interesante de la isla como lo es la fusión pues anteriormente era así para los que no habían visto la isla llegar a fusión era ya prácticamente llegar sí a una recta final pero venía la competencia buena ahí es donde empezaba la competencia de adeveras ahí es donde apenas arrancaba donde ya se veía quién podía ganar y quién había llegado hasta allá por estrategias y quiénes son los que tenían que ir saliendo y las sorpresas que podía haber ahora simplemente pues aquí podemos ver que las alianzas las traiciones y todo esto va a tener muchísima fuerza ojalá de verdad y ojalá lleguen los que merezcan llegar y los que no pues comiencen perdón a ser eliminados en estas dos semanas simplemente se tienen que ir seis así es que lo decíamos los números no cuadraban las cuentas no nos daban y ahora ya Luchini lo hizo completamente oficial seis eliminaciones en dos semanas estas se van dos la que sigue cuatro y prácticamente estaremos entrando en la última semana de la isla desafío en Grecia y Turquía una temporada que la verdad si te soy muy sincero tuvo muchísima más polémica que competencias buenas tradiciones y se le da más foco ya lamentablemente el formato que viene siguiendo Azteca los equipos desbalanceados todo una cosa que ha estado mal pero bueno adiós gracias esto está llegando a su fin triste porque pues es un reality que lo he dicho siempre en televisión el objetivo número uno es entretener y para mí lo lograba bien o mal con sus carencias cosas buenas cosas malas como todos los programas como todo en la vida pero para mí era entretenido era interesante y cada quien ya tendrá su propio punto de vista tú qué piensas quiénes crees que sean los siete que deben de llegar a esa fusión pues déjame tu opinión en los comentarios donde quiera que andes no olvides sonreír yo soy Mau esto es Proyecto TV y te deseo que tengas un excelente día tarde o noche depende cuando veas este vídeo que tengas un mejor día una mejor semana un mejor mes un mejor fin de año lo que venga en puerta en grande muchísimo éxito y que Diosito me los cuide me los bendiga a todos hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!